hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo un nuevo bug bueno un bug vean ustedes mismos pero es un bug volador esta vez nos encontramos con la monster ahora la monster estábamos en pico mi escuadra y se empezó a buquear y estaba con motrin y me dijo pasó al lado bien mejor y cuando pasa lo tuyo como que se quiso levantar el carro le va a ver y miren vean ustedes mismos lo que está pasando sí aunque les explico el bug parece ser que lo trae mi traje parece ser que el bug lo trae mi traje e intentamos subiendo los cuatro de la escuadra que estaba con sabía estaban otra y estaba manuel y obviamente yo intentamos subiendo los cuatro al carro pero vimos que no 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 con los cuatros y como que seguría pero se resbala la la monster y entonces se bajan los otros dos y nada más se sube neutrin o sea el bug funciona de esta forma se sube neutrin en el volante y yo me subo del lado del copiloto y al hacer eso automáticamente se eleva se eleva la monster o cualquier carro que usemos pero la monster se elevó miren miren ahí se alcanza a ver hasta donde se eleva realmente si tú sigues arriba se sigue se sigue subiendo parece que flota como globo lo intentamos hacer con otra skin o sea auto traje no funcionó lo intentamos hacer con otro de la escuadra con bonza no funcionó lo intentamos hacer con manuel no funcionó y como función e inclusive lo intentamos hacer que yo me pusiera en el volante y después no se subiera y tampoco funcionó si funciona si yo me subo del lado del copiloto y neutrin empiezo a manejar pero el bug está creo yo que está en el traje de panther si ustedes no me creen y ustedes como suscriptores tienen el traje de panther pónganselo y traten de hacer el bug van a ver primero se tiene que meter el copiloto digo el piloto y después ustedes nunca se suba primero ustedes jamás primero que se sube el copiloto digo el piloto a manejar y luego te subes tú y el carro se eleva miren lo intentamos hacer de diferentes formas miren ahí ven ahí estamos los cuatro bueno ahí estamos tres el otro manuel anda está por allá pero no sube no se eleva entonces me bajo y le digo a gonza que se baje a ver gonza bájate y se sube mira me subo con ellos y no pasa pero se baja a gonza y me subo con neutrin miren lo que pasa automáticamente el carro se eleva pero sale disparado como globo miren anda me parece que se sube a todas las ahí trató neutrin de ponerse al lado de gonza para que se pudiera subir pero no no o sea realmente ya no se puede subir no sé si sea por el peso que la escuadra ya no pueda subirse completamente pero si hagan de cuenta que se suben los cuatro y si empieza como que el carro a patinar los invito a que hagan este bug han de pensar que ya no busque y busque bugs de verdad los bugs me encuentran a mí porque ya con este ya son bastantes bugs que les traigo para el canal lo que está pasando por ahí un suscriptor que es yender me dijo que también le había salido un amigo pero que creo que su amigo se había metido el carro se desconectó de internet lo volvió a poner y le salió el bug a nosotros no tuvimos que desconectarlo ni nada simplemente entras a la partida buscas un carro que se meta a tu copiloto te metes tú y el carro se eleva pero ponte el skin de pantera la pantera morada miren es el skin que traigo me bajo cada que me bajo yo y se me baja toda la vida pero si el del carro no se baja no le pasa nada no 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 mueren ni se ni se cae ni nada miren ahí voy otra vez intento que se suban todos y vean cómo se patina la camioneta ven o sea no camina normal no camina normal sino se patina pero me bajo y le digo a los demás que se bajen mira que se bajen y entonces mira cómo quedó no trina ahí pero me subo yo ven como yo voy atrás y el carro empieza miren empieza a elevarse empieza a subirse en estructuras que hicimos inclusive subirlo creo que ahorita lo llevamos este esto que le estoy narrando ya es regrabado lo grabé en el directo digo en el momento que estábamos en la escuela estábamos platicando estábamos risa y risa estábamos muertos de la risa todos saludaron pero ya cuando revisé el vídeo no se grabó el audio ahí me disculpan pero en el audio no lo pude grabar como quiera le dije a gonz a este no tiene que meter el carro adentro de adentro de factory de la casa y me metí para ver si se llevaba y si miren también se eleva también quisimos inclusive elevarnos por fuera y tratar de yo caer caerme cuando el carro estuviera pasando por el techo de factory y no 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 logramos pero siento que la camioneta se voy a quedar arriba también así es que amigos pues eso es todo por el vídeo de hoy los dejo un ratito más el vídeo recuerda si a ti te ha salido algún bug o tienes algún vídeo que me quieras mandar adelante mandamelo ya tenemos por cierto les quiero comentar que ya tenemos ya tenemos este grupo de whatsapp así es que si tú te quieres unir deja deja tu comentario este de que te quieres unir al